mega pack de aplicaciones para esta gran gente bienvenidos a un vídeo más soy nichel quesada de aquí del canal de consejos android encantado espero que estés muy bien y en este vídeo te voy a enseñar cinco aplicaciones para que utilices en tus historias de instagram bueno de instagram de whatsapp o donde tú quieras es que es que la gente te va a decir cómo hiciste esa historia pues esto lo vas a aprender en este vídeo venga vamos al grano vamos rapidito con la primera aplicación que se llama crelo vas a tener esta y todas las demás en la descripción del vídeo para que puedas descargarla la más que te guste aunque yo te recomiendo que te la descargues todas las pruebas y ya después me dices por comentarios cuál te gusta más en fin en esta aplicación vas a tener un montón de plantillas todas 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 gratuitas sin ningún problema vas a poder coger la que más te guste y aquí ya está el creativo que tú seas porque vas a poder cambiar todo imágenes de la galería imágenes que te ponen la propia aplicación por si quieres elegir una de ellas tipo de textos colores fondos cargaturas bueno aquí puedes hacer en esta aplicación un poco de todos crear proyectos nuevos y ya aquí pues depende un poco de la imaginación de cada uno esto ya es algo más difícil puedes hacer de todo espero que te queden muy chulas esas historias esas publicaciones de instagram y vamos con la siguiente vamos ya con la segunda que hay muchísimas en este vídeo y quiero que las veas todas la segunda tenía por nombre quick grid tiene dos opciones y es que una vas a poder hacer collage o fotos con fondos personalizados y tiene la opción de que si agitas el móvil se va cambiando el fondo hoy esté súper divertido entretenido y yo me he pegado aquí cinco minutos agitando el móvil para ver la cantidad de fondos que tenía esta aplicación y la otra opción que tienes es poder hacer pues simplemente collage 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 no se pronuncia así vas a poder estar haciendo diferentes tipos de collage con diferentes tipos de formas todas las fotos que tú quieras de tu galería del teléfono arriba abajo en formas de cuadradas triangulares redondas verticales horizontales una más grande que otra la cantidad de fotos que quieras seleccionar y además puedes editar estos collage muy chulos con más separación entre ellos con un fondo diferente añadirle texto añadirle bueno añadirle todo lo que quieras emotes efectos todo lo que quieras para que quede a tu gusto a tu estilo personalizado y perfecto para tus historias de instagram que sean únicas y bueno seguimos con la tercera aplicación esta se llama canva la vas a tener también la descripción del vídeo para descargarla de manera súper rápida sin que tengas que estar buscándola y oye esta aplicación me ha gustado muchísimo porque no sólo va a servir para instagram sino para muchas más cosas la cantidad de diseño de plantillas que trae tiene para póster currículums menú de restaurante ofertas tarjetas de cumpleaños o felicitaciones o lo que quieras fondos de pantalla también para historias de instagram lógicamente tienes para todo y hoy otra otra aplicación muy interesante en donde las en donde las plantillas son diferentes a las demás y en donde vas a poder personalizar al máximo seleccionando la foto que tú quieras poniendo los textos que tú quieras editándolo absolutamente todo de una manera muy sencilla esta es una de las que más me han gustado a mí por lo menos en lo personal espero que tú me puedas decir cuál te ha gustado más en los comentarios y oye te animo a probarla porque le puedes meter música textos emojis más o menos lo mismo que las demás que las que te he enseñado y que las que me faltan por enseñarte pero con plantillas totalmente diferentes y al final como siempre vas a poder compartirla en tu historia de instagram de una manera muy sencilla bueno vamos ya con la cuarta y se llama story check hay que tener cuidado con esta aplicación porque hay muchas plantillas que son gratuitas pero hay otras que no que son de pago pero bueno te la te animo que te la descargues y que la pruebes y que le eches un vistazo porque hay muchísimas pero muchísimas que son gratuitas y además es que están guapas muy guapas y lo bueno es que de todas las que tiene gratuitas una vez entra en la que quieres elegir todavía te da pues muchas más opciones dentro de esa temática para poder elegir y está pues lo mismo vas a poder crearle efectos según la plantilla que hayas elegido cambiarle el texto cambiarle la foto meterle filtros meterle texto un montón de cosas que vas a poder hacer diferente pero bueno cada aplicación tiene su encanto no está también vas a poder compartir cuando termines tu historia en instagram o en la red social que tú quieras y de una manera súper fácil y te animo a que te la descargues y pasamos con la siguiente la siguiente aplicación se llama mojo y es una aplicación también muy interesante porque tiene diferentes temáticas en las que vas a poder elegir y plantillas para tus historias de instagram también hay que tener en cuenta que las que tienen un candadito son de pago pero todas las que no tienen candado vas a poder elegirlas y poder hacer esa plantilla de forma totalmente gratuita en donde vas a poder poner la foto que tú quieras los títulos que tú quieras los textos que tú quieras las animaciones que tú quieras música también puedes poner mojis un montón de cosas como ya sabes como ya ha visto de aquí para atrás en cualquier otra aplicación más o menos es lo mismo pero con plantillas totalmente diferentes súper interesante y es que yo todas estas aplicaciones las plantillas me han encantado me enamorado cada aplicación tiene su cosita buena y yo quiero recomendarte aquí en este vídeo está también porque las que están gratuitas aquí están muy chulas y yo las utilizo en mi instagram así que te animo a que las uses tú también y me digas si te gusta o no venga pasamos ya a la siguiente bueno vamos ya con la siguiente aplicación tiene por nombre monstory y hombre esta aplicación está muy interesante hay que tener también cuidado o hay que tener simplemente en cuenta que las que tienen la corona dibujada la categoría que tiene la corona dibujada son aplique son plantillas de pago pero hay muchas hay muchas categorías que no tienen esta corona y son gratuitas como por ejemplo la categoría minimal en la categoría minimal 2 la categoría water color la categoría polar polaroid y un montón de categorías súper interesantes y súper chulas está en concreto a mí me ha gustado muchísimo las plantillas que traen porque son son increíbles las que son gratuitas son increíbles yo las he probado pruébalas tú también le puedes editar todo automáticamente el fondo las fotos los collages los filtros los textos ya sabes de qué va este tipo de aplicaciones estás exactamente lo mismo que las demás pero de una forma diferente y muy muy chulo sus sus diseños tenemos a probar la tienes abajo para que puedas descargarla y vamos a conocer las siguientes aplicaciones de este vídeo volvamos con la siguiente aplicación esta pues funciona exactamente igual que las últimas que te enseñado tienen una coronita la cual las que tienen la coronita van a ser de pago pero muchísimas otras que van a ser gratuitas y que yo te animo a que las pruebas porque he probado muchas de las gratuitas de las plantillas gratuitas y están increíbles son pues bueno son son preciosas y además tiene diferentes tipos también de temáticas como para hacerte perfil y para hacer pues otro tipo de historias o de contenidos de diferente tipo de temáticas no que la tienes por ahí para poder elegir la verdad es que esta aplicación tiene unas plantillas muy chulas como estás viendo es que súper personalizable todo el texto la música la imagen de fondo es que hace que tu instagram vaya a ser único pero vaya a ser único con esta aplicación que te animo también a que la pruebes y bueno vamos con la siguiente bueno vamos con la siguiente aplicación esta aplicación se llama story beat y está increíble tiene un montón de plantillas hay muchas que son pro que son de pago pero hay otras que si no pone pro son gratuitas y hay muchísimas muchísimas categorías como geometric como minimal como hand como sport como computer como basic que tienen muchísimas muchísimas plantillas bueno todas estas son gratuitas también la categoría spring es gratuita y tienes un montón de cosas pero lo interesante y lo chulo también de esta aplicación no son sólo las plantillas sino las diapositivas y es que vas a poder cambiar entre fotos hacer como una especie de historia cambiando entre una foto y otro con un efecto de transición muy chulo tienes efectos de transición de fade de zoom efectos súper guapos súper chulos que cuando los pruebes con tus fotos seguro que te van a enamorar a mí me ha encantado he usado esta de zoom lo bueno también de esta aplicación es que vas a poder poner canciones que estén por ahí sonando súper chulas canciones que te gusten a ti no sólo canciones sin copyright sino las actuales de reggaeton pop o lo que tú quieras poner como si quieres poner heavy metal y también hay que tener en cuenta que esta aplicación cuando vas a renderizar el vídeo a guardarlo en tu galería o compartirlo en tus redes sociales te dice de que tienes que pagar pero si le das a la opción de poder exportar el vídeo viendo un anuncio simplemente le das ahí ves el anuncio que son unos 15 segunditos de nada y ya tienes el vídeo guardado en tu galería o para publicarlo en tu red en tu en tus redes en tus redes sociales en tu instagram en donde quieras bueno vamos ya a la penúltima aplicación que te voy a enseñar en el vídeo de hoy esta aplicación se llama in stories ya sabes en la descripción vas a poder descargar esta y todas las demás tienen un montón de categorías nuevas que van añadiendo cada dos por tres minimal business bueno un montón de categorías súper chulas typology classic y bueno a tener en cuenta que la que tengan el pequeño la pequeña marca de pro son plantillas que vas a tener que pagar pero tienes otras muchas que están gratuitas y no vas a tener que pagar como te he enseñado en el resto de aplicaciones de este vídeo son aplicaciones chulísimas en donde vas a poder pues personalizarlo todo a mí me encanta esta aplicación para elegir plantillas tipo collage se quedan súper chulos los collage de 2 3 4 fotos donde vas a poder pues editar los textos también editar los estilos editar la música editar los bordes editarlo todo puedes escoger la plantilla que más te guste probarla y exportarla de una manera súper sencilla para tus redes sociales y vamos con la última aplicación del vídeo de hoy pero no por ello la menos importante a mí es una aplicación realmente que me ha gustado muchísimo es una de las que más me gustan y hay un par de categorías que están chulísimas hay un par de categorías como indonesia que es gratis como neón la categoría neón está chulísima súper moderna también la categoría la categoría digital 3 está chulísima como ya sabes hay muchas categorías pro que son de pagos pero muchas otras que son gratuitas yo en este vídeo he seleccionado la categoría digital 3 he hecho una historia súper chula en la que seleccionado dos fotos mía de mi galería de mi teléfono y las he puesto como si se estuvieran copiando ahí en una versión de windows súper antiguo tipo retro muy chula esta historia me ha quedado para bueno se le podría poner texto todo lo que tú quieras pero oye te animo a que la pruebes porque también la categoría neón está chulísima y la categoría amor la categoría indonesia hay un montón de categorías muy muy guapas que no las he podido enseñar todas en este vídeo porque es que si no se me queda súper súper largo pero oye es muy buena esta aplicación a mí me ha gustado muchísimo espero que a ti también te guste y que la pruebes y que me dejes en los comentarios qué tal y cuál es la más que te ha gustado mega pack de aplicaciones para instagram difícil de aplicaciones a día